¡Suscríbete al canal! Unos tazos especiales de Spider-Man Lejos de Casa Y por fin los tengo en mis manos Estos salieron al final de la promoción y son muy complicados de conseguir Ya que Sabritas los lanzó en el último lote de la promoción de Spider-Man Lejos de Casa En algunas partes de México salían en los Doritos En otras partes salían en los Rufles Y así dependiendo en qué zona vivían En Monterrey creo que llegaron muy pocos ejemplares de este material Que son los lenticulares de Spider-Man Lejos de Casa Aquí los podemos observar mucho mejor En el video anterior donde mostré la colección completa Los enseñé pero no se veían perfectamente bien Y ahora en este video me empeñaré a que se vea excelente La colección normal eran de 50 tazos Pero salieron muchas variantes Y no sé qué habrá pasado con Sabritas No sé por qué tomaron esa decisión Que hasta el final sacaron lenticulares Otra curiosidad de estos lenticulares Es que la ranura que está de este lado está invertida Aquí vemos uno normal Pero igual aunque sea clásico, prismático o mega Siempre va a tener la ranura de este lado Mi teoría es que están así Porque la pintura la pusieron de este lado Toda completamente Para que pueda hacerse el efecto por aquí a este lado Y por eso está invertido Ahora sí, vamos a ver los 25 lenticulares Uno por uno con música ¡Gracias! 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 Y bueno, esos fueron todos los tazos lenticulares De Spiderman lejos de casa En algunos batalleras que se vieran bien Como este Y bueno, ustedes díganme cuál fue su tazo favorito De esta colección A mí me gustó más este Que tiene Spiderman con la araña de Sam Raimi Y ya vi la película Y si tenía algo que ver con esto Pues al final de la película sale algo referente a eso Y es épico Ahora sí, ustedes comenten cuál fue su tazo favorito De estos 25 tazos lenticulares de Spiderman lejos de casa Comenten el minuto en la caja de comentarios Muchas gracias por acompañarme Si les gustó el video Denle like Suscríbanse al canal Activen la campanita si quieren ver más videos sobre colecciones O promociones Y nos vemos Hasta la próxima Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!